¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Martes de la décima semana del tiempo ordinario Segunda semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Al Señor, al Dios grande, vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al Señor, al Dios grande Vengan, adorémoslo Igno Espada de dos filos Es, Señor, tu palabra Penetra como fuego Y divide la entraña Nada como tu voz Es terrible tu espada Nada como tu aliento Es dulce tu palabra Tenemos que vivir Encendida la lámpara Que para Virgen Necia No es posible la entrada No basta con gritar Solo palabras vanas Ni tocar a la puerta Cuando ya está cerrada Espada de dos filos Que me cercena el alma Que hiere a sangre y fuego Esta carne mimada Que mata los ardores Para encender la gracia Vivir de tus incendios Luchar por tus batallas Dejar por los caminos Rumor de tus sandalias Espada de dos filos Es, Señor, tu palabra Amén Salmo 36 Primera parte Antífona Encomienda tu camino Al Señor Y Él actuará No te exasperes No te exasperes por los malvados No envidies a los que obran el mal Se secarán pronto Como la hierba Como el césped verde Se agostarán Confía en el Señor Y haz el bien Habita tu tierra Y practica la lealtad Sea el Señor tu delicia Y Él te dará Lo que pide tu corazón Encomienda tu camino Al Señor Confía en Él Y Él actuará Hará brillar tu justicia Como el amanecer Tu derecho Como el mediodía Descansa en el Señor Y espera en Él No te exasperes Por el hombre que triunfa Empleando la intriga Cohíbe la ira Reprime el coraje No te exasperes No sea que obres mal Porque los que obran mal Son excluidos Pero los que esperan en el Señor Poseerán la tierra Aguarda un momento Desapareció el malvado Fíjate en su sitio Ya no está En cambio Los sufridos Poseen la tierra Y disfrutan de paz abundante Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Encomienda tu camino Al Señor Y Él actuará Salmo 36 Segunda parte Antífona Apártate del mal Y haz el bien Al honrado Lo sostiene el Señor El malvado Intriga contra el justo Rechina sus dientes Contra él Pero el Señor Se ríe de él Porque ve Que le llega su hora Los malvados Desembainan la espada Asestan el arco Para abatir A pobres y humildes Para asesinar A los honrados Pero su espada Les atravesará El corazón Sus arcos Se romperán Mejor es ser honrado Con poco Que ser malvado En la opulencia Pues al malvado Se le romperán Los brazos Pero al honrado Lo sostiene El Señor El Señor Vela Por los días De los buenos Y su herencia Durará siempre No se agostarán En tiempo de sequía En tiempo de hambre Se saciarán Pero los malvados Perecerán Los enemigos del Señor Se marchitarán Como la belleza De un prado En humo Se disiparán El malvado Pide prestado Y no devuelve El justo Se compadece Y perdona Los que el Señor Bendice Poseen la tierra Los que el maldice Son excluidos El Señor Asegura Los pasos Del hombre Se complace En sus caminos Si tropieza No caerá Porque el Señor Lo tiene de la mano Fui joven Ya soy viejo Nunca he visto A un justo Abandonado Ni a su linaje Mendigando el pan A diario Se compadece Y da prestado Bendita será Su descendencia Apártate del mal Y haz el bien Y siempre tendrás Una casa Porque el Señor Ama la justicia Y no abandona A sus fieles Los iniguos Son exterminados La estirpe De los malvados Se extinguirá Pero los justos Poseen la tierra La habitarán Por siempre jamás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Apártate del mal Y haz el bien Al honrado Lo sostiene el Señor Salmo 36 Tercera parte Antífona Confía en el Señor Y sigue su camino La boca del justo Expone la sabiduría Su lengua Explica el derecho Porque lleva en el corazón La ley de su Dios Y sus pasos No vacilan El malvado Espía al justo E intenta darle muerte Pero el Señor No lo entrega En sus manos No deja que lo Condenen en el juicio Confía en el Señor Sigue su camino Él te levantará A poseer la tierra Y verás la expulsión De los malvados Vi a un malvado Que se jactaba Que prosperaba Como un cedro frondoso Volví a pasar Y ya no estaba Lo busqué Y no lo encontré Observa al honrado Fíjate en el bueno Su porvenir Es la paz Los impíos Serán totalmente Aniquilados El porvenir De los malvados Quedará truncado El Señor Es quien salva A los justos Él es su alcázar En el peligro El Señor Los protege Y los libra Los libra De los malvados Y los salva Porque se acogen A Él Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Confía en el Señor Y sigue su camino Versículo Enseñame Señor A gustar Y a comprender Porque me fío De tus mandatos Primera lectura De la carta A los filipenses Capítulo 1 Exhortación A la imitación De Cristo Hermanos Una prueba De perdición Y para vosotros Una señal De salvación Y esto Es un don De Dios Porque Dios Os ha dado La gracia De creer en Jesucristo Y aún De padecer Por Él Porque combatís La misma pelea Que me visteis Combatir a mí Y que sabéis Sigo combatiendo Por tanto Si queréis Darme el consuelo De Cristo Y aliviarme Con vuestro amor Si nos une El mismo espíritu Y tenéis Entrañas Compasivas Dadme esta Gran alegría Manteneos Unánimes Y concordes Con un mismo amor Y un mismo sentir No obréis Por envidia Ni por ostentación Dejaos guiar Por la humildad Y considerad Siempre superiores A los demás No os encerréis En vuestros intereses Sino Buscad Todos El interés De los demás Tened entre vosotros Los sentimientos propios De una vida En Cristo Jesús Él A pesar de su condición divina No hizo alarde De su categoría De Dios Al contrario Se anonadó A sí mismo Y tomó La condición De esclavo Pasando por uno De tantos Y así Actuando como Un hombre cualquiera Se rebajó Hasta someterse Incluso a la muerte Y una muerte De cruz Por eso Dios lo levantó Sobre todo Y le concedió El nombre Sobre todo Nombre De modo que Al nombre De Jesús Toda rodilla Se doble En el cielo En la tierra En el abismo Y toda lengua Proclame Jesucristo Es Señor Para gloria De Dios Padre Responsorio Cristo llevó Cristo llevó Nuestros pecados En su cuerpo Sobre la cruz Para que muertos Al pecado Vivamos para la justificación Así Por su muerte Reducía a la impotencia Al que retenía El imperio de la muerte Es decir Al demonio El que impulsa Nuestra fe Sufrió con toda constancia La cruz Para ganar el gozo Que se le ofrecía Así Por su muerte Reducía a la impotencia Al que retenía El imperio de la muerte Es decir Al demonio Segunda lectura De la carta De San Ignacio De Antioquía Obispo Y mártir A los romanos Mi amor Está crucificado De nada Me servirán Los placeres terrenales Ni los reinos De este mundo Prefiero morir En Cristo Jesús Que reinar En los confines De la tierra Todo mi deseo Y mi voluntad Están puestos En aquel Que por nosotros Murió Y resucitó Se acerca ya El momento De mi nacimiento A la vida nueva Por favor hermanos No me privéis De esta vida No queráis Que muera Si lo que yo anhelo Es pertenecer a Dios No me entreguéis Al mundo Ni me seduzcáis Con las cosas materiales Dejad que pueda Contemplar la luz Pura Entonces Seré hombre En pleno sentido Permitid que imite La pasión De mi Dios El que tenga Dios en sí Entenderá lo que Quiero decir Y se compadecerá De mí Sabiendo cuál es El deseo Que me apremia El príncipe De este mundo Me quiere arrebatar Y pretende Arruinar mi deseo Que tiende Hacia Dios Que nadie De vosotros Los aquí presentes Lo ayude Poneos más bien De mi parte Esto es De parte de Dios No queráis A un mismo tiempo Tener a Jesucristo En la boca Y los deseos Mundanos En el corazón Que no habite La envidia Entre vosotros Ni me hagáis caso Si cuando esté aquí Os suplicaré En sentido contrario Haced más bien caso De lo que ahora Os escribo Porque os escribo En vida Pero deseando morir Mi amor está crucificado Y ya no queda en mí El fuego De los deseos terrenos Únicamente siento En mi interior La voz de una agua viva Que me habla Y me dice Ven al Padre No encuentro ya De leite En el alimento material Ni en los placeres De este mundo Lo que deseo Es el pan de Dios Que es la carne De Jesucristo De la descendencia De David Y la bebida De su sangre Que es la caridad Incorruptible No quiero ya Vivir más La vida terrena Y este deseo Será realidad Si vosotros Lo queréis Os pido Que lo queráis Y así vosotros Hallaréis también Benevolencia En dos palabras Resumo mi súplica Hacedme caso Jesucristo Os hará ver Que digo la verdad Él Que es la boca Que no engaña Por la que el Padre Ha hablado Verdaderamente Rogad por mí Para que llegue A la meta Os he escrito No con criterios humanos Sino conforme A la mente De Dios Si sufro el martirio Es señal De que me queréis bien De lo contrario Es que me veis Aborrecido Acordaos En vuestras oraciones De la iglesia De Siria Que privada Ahora de mí No tiene otro pastor Que el mismo Dios Solo Jesucristo Y vuestro amor Harán para con ella El oficio de obispo Yo me avergüenzo De pertenecer Al número de los obispos No soy digno de ello Ya que soy el último De todos Y un abortivo Sin embargo Llegaré a hacer algo Si llego a la posesión De Dios Por su misericordia Os saluda mi espíritu Y la caridad De la iglesia De las iglesias Que me han acogido En el nombre de Jesucristo Y no como A un transeúnte En efecto Incluso las iglesias Que no entraban En mi itinerario corporal Acudían a mí En cada una de las ciudades Por las que pasaba Responsorio Ahora me alegro De los padecimientos Que he sufrido Por vosotros Y voy completando En favor del cuerpo De Cristo Que es la iglesia Las tribulaciones Que aún me quedan Por sufrir Con Cristo En mi carne mortal Con este fin Me esfuerzo Y lucho Contando con la eficacia De Cristo Que actúa Poderosamente En mí Y voy completando En favor Del cuerpo de Cristo Que es la iglesia Las tribulaciones Que aún me quedan Por sufrir Con Cristo En mi carne mortal Oración Dios nuestro De quien todo bien Procede Concédenos Seguir siempre Tus inspiraciones Para que tratemos De hacer continuamente Lo que es recto Y con tu ayuda Lo llevemos siempre a cabo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén Amén Amén